Verificar que todos los buses cuenten con cinturones de seguridad en buenas condiciones y en cada butaca, junto con la aplicación del Alcotest entre los conductores, e informar sobre los cuidados sanitarios a los pasajeros. Eso fue parte de una fiscalización ejecutada por la CIA de Carabineros en el terminal de buses de Talca, previa al largo fin de semana por la festividad de todos los santos. Al momento se han efectuado diversos controles de documentación, funcionamiento del sistema de seguridad, en este caso del cinturón de seguridad, y se han realizado exámenes de Alcotest a la totalidad de los conductores, al momento no encontrando que estos se encuentran en regla. Estas labores serán implementadas en las principales rutas y caminos de la región, ante el masivo desplazamiento vehicular que se espera durante los tres días de celebraciones. Especialmente aquí en la zona del Maule, en la ruta 5 Sur y en distintas rutas interiores, en aquellas que se han focalizado de la existencia de ocurrencia de accidentes en el tránsito, se van a desarrollar controles preventivos en todo horario por parte personal de Carabineros de Chile. En aspectos relacionados a la movilidad en el transporte de pasajeros, la coordinación entre el terminal rodoviario de Talca y las empresas de buses proyectó que habrá un alto flujo de personas. Según lo que se ha ido consultando las empresas de buses, ya no están quedando muchos pasajes de Santiago, de la capital regional hacia Talca, y desde otros sectores, que es Concepción, Temuco, igual ya están bastante agotados los pasajes hacia la región del Maule. A partir de este viernes será notoria la mayor presencia de pasajeros, una que podría extenderse incluso hasta después del feriado. Y los días sábado lo más probable que las primeras horas del día sábado, y el día lunes el retorno y el día martes también las primeras horas del día martes, que también queda gente retornando desde este terminal. La prevención es fundamental para evitar que un viaje se convierta en una tragedia, sobre todo entre quienes lo hagan en sus vehículos particulares. A igual fecha del año pasado hubo una víctima fatal por un accidente de tránsito en el Maule, pero la mayoría de las comunas se encontraban bajo cuarentena total. La primera recomendación es a planificar su viaje, verificar los horarios, las condiciones en las que se encuentra el vehículo, y principalmente el uso del cinturón de seguridad por parte de la totalidad de usuarios de los vehículos, toda vez que es un elemento vital y que disminuye las consecuencias a la hora de ocurrencia de un accidente en el tránsito. Más aún, cuando ahora nos encontramos sin una restricción de toque de queda, los desplazamientos se realizan en todo horario, y es ahí donde se llama al control, mismo por parte de los usuarios de la vía. El pasaporte sanitario dejará de ser válido el 31 de octubre. Recuerde que si usted viajará fuera de la zona, deberá aportar de modo obligatorio su pase de movilidad. Si no se ha vacunado contra el COVID-19, deberá trasladarse con un PCR negativo que tenga una vigencia de hasta 72 horas previas a su desplazamiento. Desplazamiento